Hola, bienvenidas a mi canal, a Belleza con Mayra, yo soy Mayra, que hice hacer este video para poder introducirme a ustedes personalmente, mis otros videos habían sido con sobre voz y ahora voy a estar haciendo algunos videos donde realmente les estoy hablando, quiero que me lleguen a conocer, quiero que tengan confianza conmigo, soy mexicana, tengo 24 años, estoy casada, he estado casada ya por dos años y medio, mi esposo se llama Ángel y estoy estilista, trabajo en un salón, ya tengo haciendo eso por más de seis años ya y también soy maquillista en mi trabajo y el objetivo de mi canal era de que yo quería enseñarles a ustedes los lo que yo he aprendido, muchas cosas no son profesionales, no todos somos profesionales, no todas podemos ir a la escuela y ser maquillistas profesionales, entonces les quiero tratar de enseñar cosas que pueden hacer ustedes en su casa, que lo pueden hacer con cosas que ya tienen y no necesariamente tienen que ser con maquillajes caros, pueden hacerlo con los maquillajes que quieran y también lo que me gusta, busco, a mi lo que me gusta mucho buscar son ofertas, es rara la vez cuando compro algo en precio regular, especialmente si es algo caro siempre la pienso o trato de buscarla cuando está en oferta o si puedo buscar un cupón o un descuento y me gusta, quiero enseñarles a ustedes eso, como yo puedo encontrar maquillajes caros, verdad, como Urban Decay, Clinique, S.A. Lauder, MAC, como los puedes encontrar más baratos o como puedes buscar, verdad, que te lleguen descuentos para que puedas conseguir esos maquillajes porque si funcionan muy bien, verdad, pero también hay maquillajes baratos de la tienda, del Walmart, del Walgreens, del CVS, que pueden funcionar también muy bien y ese es mi objetivo, enseñarles a ustedes a hacer looks con lo que ya tienen o con cosas que a ustedes les gusta. Algo quiero platicarles acerca de mí, quiero que me lleguen a conocer, no tengo hijos, tengo dos años y medio, no tenemos hijos, pero si tenemos cuatro perros, tenemos dos perritos y dos perros y también tengo una tortuga, me encantan las estrellas y mi color favorito es azul y quiero que tengan confianza conmigo, siempre en mis videos o en mis fotos en Instagram, siempre déjenme comentarios, déjenme sus preguntas, si me quieren escribir a mi email o en mi phone al Kik, verdad que me pueden también escribir, jamás duden en mandarme sus preguntas, por favor, les pido que por favor me las manden, prefiero yo enseñarles a ustedes a que ustedes siempre se queden con la duda de cómo hacer algo o para qué sirve esta brocha o cómo puedo obtener este look, siempre déjenme sus comentarios, ustedes nunca van a saber, tal vez inspiren el siguiente video o al yo contestarles sus preguntas, a veces las conteste a alguien más que tuvo vergüenza en preguntarlas, entonces jamás duden en dejar sus comentarios, dejen por favor siempre pongan manita arriba si les gustó el video, déjenles a saber a todas sus amigas, a su mamá, a sus hermanas, a todos acerca de mis videos, entre más suscribidoras tengan, más posibilidades voy a tener también para poder hacer sorteos en YouTube, he hecho dos sorteos en Instagram y me ha ido muy bien, pero también quiero hacer sorteos en YouTube, verdad, para poder darles a ustedes regalos de cosas de los que yo he comprado, los que me han gustado, compartir con ustedes y conocerlas más, las veré el siguiente video, las quiero mucho, cuídense. Bye.